Yo pedí es volar, máximo respeto para Vicky Special Bollinar y Control, no lele En tiempo de verano la quebrada se secó Prendimos fuego a su paso bonito quedó No alimentamos la llama rapidito se apagó Vino el invierno y ni cenizas te voy Como el amor puede terminar Jurábamos que todo era verdad Invencible así que tal para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire que te hacía respirar Que yo era la luz que en lo oscuro te alumbrara Que nunca nos íbamos a venar Pero yo no creo en eso Recordar lo que pasó me hacen tristecer Como me pegué en el falso amor de una mujer Fui más que un estúpido al dejarme envolverme Decían te está jugando y no lo podía creer Es más, hasta me peleaba con mi friend Para no hacer más relajo decía está bien Uno de estos días donde ibas a entender Y cuando te falle hasta me autoflagele Estás hermosa leiré Estás hermosa leiré Luzes celosa te iré Pero lo siento porque no vuelvo a caer Como el amor puede terminar Jurábamos que todo era verdad Invencible así que tal para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire que te hacía respirar Que yo era la luz que en lo oscuro te alumbrara Que nunca nos íbamos a dejar Pero yo no creo en eso Y quédate con tu clase de psicología Tú era tu paciente y tú no lo sabías Mejor tranquilo o me aparto a una orilla Y quédate con tu mala gavía Porque tú capas conmigo todos los días Y sabías que de tus besos me enviciaría Y que cambiaría alegría por agonía Al escuchar todo lo que de ti revelaría Ahora digo yo, tengo que llorar Y por tu falso amor, tengo que pagarlo Ahora digo yo, tengo que empezar Y aquí te vendrá otro verano De amor que más puedo desear Uy, yeah, yeah Como el amor puede terminar Jurábamos que todo era verdad Invencible así que tal para cual Pero yo no creo en eso Que yo era el aire que te hacía respirar Que yo era la luz que en lo oscuro te alumbrara Que nunca nos íbamos a dejar Pero yo no creo en eso Pues yo me comparto como un servidor sexual Ellas queman, yo las quemo Ya eso es normal Por eso tengo guiales hasta para regalar Y si me aburro Y si me aburro Y si me aburro Oú, 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 oú Sabe Tau Diggi Mister Tau Diggi Special Broginary Control Hey yo, Fiucha A Nexdur Pongo Clack Mundo Urbano Tu sabes que lo que es Rola 504 Honduras Reggae Family Pa' todos los DJs Pa' todos los cantantes Pa' todos los distribuidores Máximo respeto ¡Suscríbete al canal!